El Museo de Arte e Historia de Guanajuato con la exposición Il Maestri del Arte Italiana del Novecento vuelve a sorprender al público con obra imprescindible de la historia del arte universal con trabajos de los grandes maestros italianos del siglo XX. La característica principal de esta exposición es que describe un siglo muy tormentoso. El Novecento es un siglo inquieto para la Italia, diría casi schizofrénico. Porque se pasa del figurativo al astrato, poi se torna al figurativo, poi al espacialismo, poi al conceptual. Es un siglo siempre en movimiento, pero es más fermo. La muestra contiene las piezas más significativas del Novecento del arte italiano, obras que transformaron y renovaron el lenguaje artístico de un siglo que marcó a Italia con la guerra y la restauración. Sicuramente el artista vive siempre dos condiciones. lo que vede, lo que el artista vede y lo que el artista prueba en su interior. La exposición cuenta con obras que proceden de las más importantes colecciones italianas y ninguna de ellas había sido expuesta en Guanajuato. Porque hay la posibilidad de ver algunos capolavoros de la arte italiana que difícilmente pueden viajar por otras muestras. porque fue una decisión difícil y la concesión de los prestos fue un privilegio. El Museo de Guanajuato es una sede extraordinaria para mostrar las obras, porque hay el espacio físico de la respiración entre una obra y la otra. Es un percorso emocional que se puede encontrar aquí en este museo. En la exposición se podrán apreciar obras de Chirico, Fontana, Morandi, de Pisces, Bedoba, Festa, Castellani y Boetti, entre otros. Estará abierta al público hasta el 1 de febrero de 2015. Kenia Velázquez, Zona Franca.